¡Oh! ¡Umi da! ¡Umiですね! ¿Me perdí algo interesante? Pero, ¿hasta la verdad? Sí, es un saludo especial. ¡Oh! ¡Hasta la usaste! ¡Es un saludo! ¡Bien, bien, bien! ¡Quita tal sombrero en señal de respeto! ¡Sajou-san no imedio de la imagen! ¡Só no es así! ¡Es en serio! Mira, mejor para que entiendas el contexto, te voy a contar lo que pasó. ¡Ayer! ¡Sajou-san! ¡Konchiva! ¡Iraxchai, Sasaki-san! ¿Dónde está el campus? ¡No! ¡No me voy a ir al biblioteca, pero... ...y me quería hablar de eso y me traje. ¡Ayy! ¡Tienes que casarte con esa chica! Oye, ¿por qué? Porque eres una rata insignificante y porque te aplastaré si no lo haces. ¡Oh! ¡Oh, chale! ¡Sasaki-san, ¿sóyú no hará eso? ¡Hasta antes de ir a hacerle a tu papá! ¡Suspechoso! ¡Suspechoso! ¿No les parece? ¡Suspechoso! ¡Ahh! ¡Suspechoso! 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 ¡No puedes hacerle un restaurante! ¡Suspechoso! 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 ¡Suscríbete! Bueno, quizás es porque eres feo. ¡Feo! Ya, 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 ya entendí. Ni un pito. Creo que es muy obvio que sí. Aquí huele a boda. Yo solo digo eso. ¿Eh? ¿Ah? ¿Puedes buscar una belleza de la hermosa? ¡No! ¡No! ¡No es así! ¡No! 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 Oye, pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien! ¿No? Hay hay risitas o en rollo, no sé no sé me da buena espina gestión. Por favor, POR FAVOR, POR FAVOR EL NIVEL Eh, está bien, pero como que la gran cosa no es, ¿no? Eh, no Muy triste, pero me vale madre Esa parte no me interesa Ya uy, ya uy, ya casa te Ponga atención a la historia, viejo cachondo ¿Chingos pasó? Híjole, la que se va a armar, se va a armar el chisme, se va a armar el merequetengue Ya, la vida entendimos, ya Bueno, creo que es hora ya de irse, ¿no? Se está... ¡Uy, qué tardes! ¡Uy! ¡Uy, qué tardes! Me tengo que ir Pues no sé, ya ves que estos animes son así todos bien raros No manches, pero esto ni es anime ¡Gámbale! ¡Gámbale! ¡Ey, ey! ¡Uuuh! ¡Saiqin no cheshi! ¡Majipane! ¿No tendrán su WhatsApp por ahí? Señor, es una niña, no inventen Ay, por todo, ¿por qué la ponen así de sabrosa? Aquí afuera no hay niñas, ¿así? Buena pregunta, hermano Buena pregunta ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Uff! ¡Santo cielo! ¡Uy! ¡Vivo pelea! ¡Yo quería guamazos! Los modales forman al hombre. Los modales forman al hombre. ¿Eh? Aquí huele a boda, eh. Aquí huele a boda, boda, boda mis cojones. ¿Nanda? ¿Nane coge? ¿Nante Mizugi? Shikame Koko, Shirohama de Ana Esta noche me voy a manosear Magica No, esperen, ¿así se termina? Pues sí, güey, no mames ¡Suscríbete al canal!